Oigan, vamos a darle vuelta a la información. Se dice que el medio artístico es muy duro y hay que cuidarse las espaldas. Yo creo que en el artístico y en todos. Por eso le preguntamos a alguien con una carrera muy longeva, que es Lola Cortés, desde que nació, está en esto, si alguna vez ha vivido este tipo de tradiciones en carne propia. Lolita Cortés es una gran estrella del teatro musical en nuestro país, con muchos años de experiencia. Por ende, ha tenido que lidiar con algunos problemas a lo largo de su carrera. Pero, ¿será que alguna vez ha sido traicionada por algún amigo perteneciente a este medio? La actriz lo revela de primera mano. Claro que sí. No te puedo decir el nombre, porque ni siquiera me lo sé completo. Fíjate que tan importante es la persona. No, no, porque me sé, como yo le llamaba, pero no me sé su nombre completo. De los primeros que estuvo aquí, que le echamos la mano, a ver, no leíamos sus obras, no hay bronca, no hay problema. Sin intención de mencionar el nombre del suso dicho, Lolita cuenta cómo reaccionó el día que incómodamente se reencontró con este personaje. Me lo encuentro yo. En el estreno, ahorita te digo de qué fue. Creo que fue el estreno de Wicked. Voy bajando las escaleras, volteo y le digo, me quedo así porque dije, me lo va a soltar, ahorita me lo va a soltar. Se queda callado, abre los ojos. Le digo, pero qué gusto, ¿qué haces aquí? Qué bonito verte. Le dije, ah, seguro, seguro. Le dije, no te está doliendo algo por ahí. Me di la vuelta, no contesto nada. A la fecha, a la fecha, no se ha parado, ni por aquí, ni se me ha parado en la vida. ¿Y qué fue eso tan grave que esta persona le hizo a la cantante, que cada vez que lo recuerda, lo hace de manera muy amarga? Nos volteó a mucha gente al revés, puso un lugar y empezó a hablar festes de nosotros. Y trabajé con él, pero nunca, nunca tuve la necesidad, era mi amigo. O sea, yo sé que los amigos te tienen que saber todo, pero ahora sabes cómo, jefe, qué gusto verte. Y así contestó cuando le insistimos que nos revelara el nombre de este supuesto amigo. ¿Y no nos puede revelar quién es? Pero nadie lo conoce, mi amor. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.